De norte a sur, del Golfo al Pacífico. Trabajamos todos los días. Uniendo esfuerzos. Creando grandes obras. Y mejorando las comunicaciones. Para estar más cerca de los nuestros. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, estamos uniendo a México. Impulsamos la economía y generamos empleos. Abriendo caminos hacia un México más fuerte. Gobierno Federal. Gracias.